hola hola buen día como vieron la imagen y el título de este vídeo vamos a estar elaborando unos leggings con una prenda ya hecha ya terminada ya comparada por así decirlo para que se nos haga más fácil he visto que les gustan los vídeos de prendas ya elaboradas y de ahí sacar el molde dos opciones que tenemos vamos a sacar el molde y pasarlo al papel o en esta ocasión yo lo voy a hacer directamente a la tela vamos a empezar ya sea con la parte trasera o la parte delantera recuerden que las piezas pues son diferentes al momento de hacer nuestros moldes en esta ocasión vamos a ocupar aproximadamente 70 dependiendo lo largo de su pantalón mi hija está ya 77 8 aproximadamente yo aquí tengo su prenda ya terminada me mide 70 de largo y de ancho serían 36 70 por 70 un cachito de tela 70 por 70 centímetros exactamente para una talla 7 también recordando que yo lo voy a hacer con una con un cachito o un retazo que tenía de un vestido que ya les mostré aquí de igual se los dejo en la cajita de descripción para que ustedes lo vean esa es la tela que vamos a estar ese cachito tenía y es la tela que vamos a usar la tela de leggings pues es licra es estira pero está gruesa gruesa y en cambio mi tela está tiene mucha flexibilidad tiene mucha elasticidad yo ya terminé su leggings y le quedó flojito en esta parte de la cintura este igual le queda flojito pero aquella que tiene más elasticidad le quedó un poquitito más flojito pero igual le queda y vamos a ocupar Benson es la cámara 9 óptima 22 53 centímetros de medio centímetros aproximadamente ese se te ocupa. Las telas elástica se cosen con hilo holístico texturizado o hilo nylon texturizado para que para darle elasticidad también al al elástico o a la prenda en esta ocasión que es en la parte de la cintura yo no tengo ese hilo les voy a dejar aquí una imagen del hilo especial para coser de igual forma yo voy a estar usando más mi máquina over que la máquina casera si ustedes no tienen over pueden usar su máquina de coser casera usando la puntada zig zag para el momento de ponernos nuestro vestido en nuestro pantalón en esta ocasión no se nos vaya a romper la costura al momento de ponerlo se fijan todas las costuras es con máquina over para este tipo de prendas por eso ocupamos una tela un hilo especial y una y pues la máquina pero si no la tenemos la podemos hacer yo como casi no uso mi over quiero enseñarles cómo usarlo y darles unos que he ido aprendiendo al momento de estar cosiendo entonces vamos a el procedimiento de cómo cortar nuestra tela y cómo coser nuestro leyes yo aquí ya había cortado mi parte trasera y voy a cortar la parte delantera les voy a dejar aquí una tonita de la parte trasera cuando lo corte nada más les quiero explicar que la parte trasera es más alta porque la parte de un pantalón de la parte trasera es más alta porque pues tenemos pompita y si no si la dejáramos de igual la pieza tanto el delantero como el trasero de igual de altura al momento de bajar de sentarnos se nos iba a bajar la pieza la parte de atrás se nos iba a quedar como quien dice a media pompa así que hay que cortarlo ya sea que corten primero la pieza delantera igual exactamente después que cortan su pieza delantera van a cortar la pieza trasera tienen que hacerlo así si no les va a quedar mal su prenda en niña no se nota tanto porque están chiquitas pero en un adulto si esta pieza nos sirve para cortarlo tanto en adulto como para para niña con un leggings ya terminado lo podemos hacer también de igual forma para adultos yo aquí estoy acomodando mi trazo porque tiene la tela estaba con él con el orillo ya que es un pedazo de tela que tenía ahí y como mi tela estira por las dos partes yo lo corte así no al hilo de la tela lo corte así como 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 agarré mi pieza porque era le recalco era un pedacito un trozo y quería deshacerme de esa tela así que estoy acomodando también les recalco estirar bien bien la pieza si se les hace más fácil poner alfileres en la pieza ya terminada ya hecha es más fácil para que no se esté moviendo yo no se los puse ya que mi mi pantalón terminado era una pieza pesada y me quedaban viendo no se me estaba moviendo pero quería especificarles eso que es más fácil ponerle bastante alfileres para que no se nos mueva si hacemos otro tipo de pieza de aquí como ya vieron estoy haciendo dos tomas porque estaba cortando el delantero y el trasero dejando margen también para la bastilla ya tenemos aquí las piezas tanto el delantero como el trasero ya cortados voy a empezar a cortar mi pretina no sé qué pasó en la toma pero no salió la el corte de la pretina de igual vamos a doblarlo a la mitad y vamos mi molde mi pieza terminada tenía las costuras a los costados aquí eran para darle vista al pantalón ya que lleva vistitas con la misma costura tanto en la cintura como los costados y la parte de la entrepierna aquí voy a acomodar mi pieza ya sea que la corten abierto el pantalón o lo corten doblado sí para que ustedes chequen que se les hace más fácil aquí les voy a explicar que vamos a coser primero los tiros vamos a unir derecho con derecho los revés hacia arriba y hacia abajo y vamos a poner ya sea que ustedes pongan alfileres o pongan pinzitas para primeramente coser los tiros le recalco la pieza estaba doblada y no va a llevar costura a los costados solamente la pretina va a llevar costura a los costados que no era necesario podía haberlo hecho con una sola costura pero lo quise hacer de esa forma que llevara la costura a los costados después que tengamos los tiros costados vamos a abrir el pantalón y vamos a coser la entrepierna y el tiro de abajo de la de la entrepierna perdón es muy fácil este pantalón este trazo ya aquí ya había cortado mi pretina no se notó no se vio ahí le recalco porque no sé qué le pasó a la cámara dejando de igual margen para costura tanto en los costados por eso se miraba un poquitito grande para nosotros acomodarlo y coserlo cosiendo principalmente los tiros con la máquina over ya no es necesario pues usar nuestra máquina casera porque ya de igual la tela no se deshilacha pero se mira muy bien el over en este tipo de telas en todas las prendas ya terminadas porque le dan muy buen acabado la verdad me encanta mi over porque cosemos corta y termina la pieza y ya no más es cuestión de planchar la pieza para ya terminarla aquí vamos a estar cosiendo la entrepierna para terminar nuestro pantalón es muy rápido este para este pantalón de hacer lo más difícil es poner el elástico que va en la cintura normalmente he visto que no le ponen elástico pero usan el hilo nylon texturizado o el de poliéster siempre cuando cosemos nuestra máquina con 9 debemos de agarrar un poquito más de el cocido que hayamos hecho para darle remache y que no les queden los hilos sueltos aquí estamos cosiendo la otra entrepierna para terminar nuestro pantalón aquí yo para esconder las hebras y que no me queden sueltas o que se me vayan si se fijan ahí tire y se va el hilo de paso yo lo que hago es agarrar una aguja con ojo grande por así decirlo meter ese pedazo de hebra y colocarlo entre la misma costura que hicimos para que la hebra quede escondida y no se nos vaya a descocer la prenda en todas las piezas de nuestro pantalón vamos a hacer lo mismo y ya entreverando la en la misma costura cortamos el exceso y de igual vamos a hacer con todas las posturas que hayamos hecho por ahí la entrepierna yo agarré un poquito un centímetro por así decirlo de la costura ya hecha pero de igual voy a esconder mis hebras de igual para que no sean de ahí estorbando al momento de ponernos la pieza y cortar el excedente ya aquí tengo mi piezas terminada escondidos hilos y todo a esta es mi cintura vamos a coser los los laterales o los costados pasando una costura normal o con la over perdón yo marqué la mitad de mi pretina para poner el elástico el elástico lo vamos a poner un poquitito más abajo de la mitad que hayamos marcado mi pretina medía aproximadamente creo que 15 centímetros si no me equivoco y mi elástico medía 15 centímetros de ancho y por lo que mida el largo de su cintura o el contorno de la cintura yo lo que hice poner mi marca con una pluma y voy a coser mi elástico a la mitad un poquitito abajo unos dos milímetros hacia abajo para que al momento de doblar yo mi pretina a la mitad me quede el elástico por dentro y no se mire la costura por fuera de igual si le queremos poner costura por fuera lo podemos hacer pero normalmente los dedos ahora viene la costura por dentro con el elástico por dentro y no se miran en la parte de afuera aquí yo tengo ahí marcada doblamos a la mitad para poner el elástico vamos antes de doblarlo a la mitad ponemos el elástico le recalco 12 milímetros hacia abajo poniendo nuestro elástico a la mitad y el elástico pues va a quedar en la parte de adentro de nuestra pretina pero solamente en la parte de adelante esta pieza la podemos también cortar y que lleve costura arriba ya es cuestión de cada una de nosotros de cómo la pongamos yo el elástico lo puse en mi máquina normal en mi máquina casera porque se me hizo más fácil y lo puse con zig zag nunca he puesto el elástico en esta máquina así que no me animé pero también podemos colocar el elástico en esta máquina ya aquí vamos a doblar a la mitad y poner la pretina a nuestro pantalón recuerden que el elástico en la costura del elástico va a quedar en la parte de adentro no se tiene que ver en la parte de afuera si ustedes le quieren agregar costura en la parte de afuera como remarcándolo remachando lo pueden hacer si se fijan ahí se mira la costura en la parte de adentro vamos a meterlo al pantalón esas dos telas hacia arriba para poderlo colocar yo lo que hice fue unir los laterales marcando mi pantalón porque recuerden que el pantalón no lleva costuras a los costados solamente en el tiro sí para colocar vamos a colocar la pretina en lo que doblamos la hacia dentro derecho con derecho y vamos a ir poniendo alfileres en todo el contorno para coserlo si se les hace más fácil y van a lo pues lo iban estoy colocando ahí las piezas con alfileres lo que hice para que fuera más rápido colocar los costados ya que los costados son llevan costuras y solamente antes de colocar la pretina coloque alfileres en los costados porque el pantalón no lleva costuras y las costuras deben de quedar al costado aquí ya le había quitado el alfiler de ese de ese lado pero vamos a unir las tres piezas recuerden que la pretina está abierta son dos piezas ya que está doblada y unimos a la pretina todo todo hasta el final de nuestro de nuestra pretina y aquí desacta y 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 cuando cosemos en over podemos dejar un pedacito de costura y pasar costura por la costura que hayamos hecho para remachar la costura y así el excedente de hilo lo podemos pasar por la costura que hayamos hecho y ya tenemos terminado nuestro pantalón solamente nos falta la bastilla y tenemos terminado nuestro legis para la nena fijan quedó perfecto el leggings la parte de adentro ahí es donde les digo que podemos pasar una costura pero no es necesario ya que el elástico queda en la parte de adelante de adentro perdón de nuestro leyes ya solamente nos falta la bastillas aquí les voy a enseñar cómo colocar hacer la bastilla en la over por si no saben yo ya hice mi primera bastilla aquí doblamos el ancho que nosotros ocupemos la bastilla y vamos a doblar la parte del pantalón la parte de la manga se fijan ya está terminado hay que esconder ese hilo y así nos queda la pretina la pretina perdón la bastilla se mira muy muy padre doblamos y al momento de meterla al pedal o al prensa telas volvemos a doblar la pieza y vamos a pasar la costura por la parte de el derecho vamos a agarrar yo aquí corte perdón quite la pieza de que me corte el la tela porque tengo miedo le recalco soy primeriza usando mi over y no quería cometer un accidente y que me cortara parte de mi tela de abajo yo lo que hice con mucho cuidado nada más es hacer el doblez y quitar el corte de tela y pasar la over por el doblado de mi bastilla y queda muy bonita la verdad me encantó como como quedan para las camisetas para los suéteres de igual aquí voy a agarrar un poquitito de la costura para cortar las hebras y ya me va a quedar no más la hebra que corte me va a quedar para esconderla todas las hebras que me queden sueltas hay que esconderlas en la costura y terminar la pieza para estrenar nuestro leyes aquí les dejo las imágenes